Arime Me regalaste, Carmen Me regalaste Arime, por eso no voy a olvidarte Si ahora te llevo de llorar Por dentro de mi pecho A ti a las arenas, Carmen A ti a las arenas A ti a las arenas, Carmen A ti a las arenas, Carmen Arime Por eso no voy a olvidarte Si ahora te llevo de llorar Por dentro de mi pecho A ti a las arenas, Carmen A ti a las arenas, Carmen A ti a las arenas, Carmen A ti a las arenas A ti a las arenas, Carmen Arime Pero me queda tu retrato El lindo pañalito blanco Y el brujo de tu cabello Carmen Y el brujo de tu cabello Y el brujo de tu cabello Carmen Y el brujo de tu cabello No, no, no kinda Ya tiene tan Espos..... Un resbuardo de San Ramán theرquilero Música Parime, pero me queda tu retrato El lindo pañalito blanco Y el frigo de tu cabello 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 Parime, mi morenita consentida Tú eres parte de mi vida Parime, tú y yo lanzaré Tú y yo lanzaré Parime, 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 tú y yo lanzaré Mariposa Mariposa Gracias por ver el video.